La Biblia La Biblia La Biblia En esta vida hay que llorarse otras horas Y si la murga se ríe uno se debe reír No pensar ni equivocado para que Igual se vive Lleno mal, pobre o sin plata Tendrás el mismo fin La vez que quise ser bueno en la cara se me ríe Cuando grité en la injusticia la fuerza me hizo callar La experiencia fue mi amante del desengaño de adigo Toda carta tiene contra y toda contra se va Hoy no creo ni en mí mismo todo el grupo, todo el falso Y aquel que está más alto es igual a los demás Por eso no hace extrañarte si alguna noche borracho Me vieras pasar del brazo con quien no debo pasar Aprendí todo lo malo, aprendí todo lo bueno De del beso que se compra, se da el beso que se da Del amigo que es amigo siempre y cuando se entrega Y sé que con mucha plata uno vale mucho más ¡Gracias! ¡Gracias!